El Ayuntamiento de Cartagena, en su Museo Arqueológico, acoge la exposición Arts Liber, que es una muestra muy polifacética de una faceta de los artistas no tan conocida, que es el libro de artistas. Es un lugar muy apropiado porque este espacio a una cultura, arqueología y arte. La muestra tiene la temática del Mediterráneo y acoge artistas del extranjero y sobre todo italianos, y su comisario de Nápoles recalca la importancia y la conexión férrea que a lo largo de la historia tiene España con Nápoles. Podemos ver obras también de artistas locales y, como decíamos antes en la presentación, es una buena oportunidad de que los colegios que vienen al museo puedan visitarla, ya que estoy convencido de que los alumnos encontrarán una fuente de inspiración muy grande. La Bienal Internacional Arts Liber reúne a 105 artistas del Mediterráneo, tanto de Francia como de Italia mayoritariamente y de España, y lo que está compuesto es de libros de artistas, la mayoría de ellos originales y algunos seriados, en los que los artistas han dado rienda suelta a la creatividad en el formato del libro. Bueno, es un espacio que nos ha encantado utilizar porque habla de patrimonio y el libro tiene algo de memoria, de diario personal y de proyectos personales que vas a plasmar luego en otro soporte o se van a quedar así en el formato del libro del artista. Sí, entre los artistas locales hay algunos tan conocidos como Cráser, Fernando Sáenz de Lorrieta, Luis Izquierdo, Concha Montalvo, Virginia Bernal, Belén Horta... Me dejaré algunos, pero bueno, la memoria es la misma. Pero bueno, en realidad hay un montón de buenos artistas de la región y otros que por desgracia no hemos podido incluir, que también trabajan el soporte del libro del artista. Y Silvia Viñao también, me acabo de acordar. Bueno, pues eso, muy contentos con el Ayuntamiento y el Museo de Arqueología Municipal, que nos ha abierto las puertas para hacer esta exposición que creemos que ha quedado bastante bien. Quiero hablar de esta exposición que ha nacido en Napoles, por un grupo de amigos que llevan ya de 20 años hace esta exposición en Napoles, en varias cidades del sud de Italia. Y son dos o tres años que tenemos un intercambio con España. La primera vez la llevamos al Museo del Mar de Santa Pola, la biennale del libro del artista, y ahora está aquí en Cartagena. Soprattutto quiero sottolinear el legado histórico-culturado que está entre los dos países, entre Napoles y España, un legado muy fuerte, y también nos lleva al Mediterráneo. Y nada más, quiero dar las gracias al Ayuntamiento, al Museo Arqueológico de Cartagena, a Salvador Torre que ha curado todo el allestimiento y la parte técnica de la exposición. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!